Y con sabor, sol siente Y te lo dice Sol Naciente Que gran orgullo es ser un buen campesino Y ancestro montañero, honrado y trabajador Corren mis venas, sangre, casta y la briega Para pelgar la tierra con cariño y amor En mi parcela de suave piel canela Un paraíso atractivo sin contaminación Tiene el aroma que dan perretes cultivos Pintados surco a surco por los frutos en flor Ya por las tardes regreso a mi cabaña Allí me esperan los frutos de mi amor Y una trigueña de suave piel canela Que hace latir más fuerte mi corazón Ya por las tardes regreso a mi cabaña Allí me esperan los frutos de mi amor Y una trigueña de suave piel canela Que hace latir más fuerte mi corazón ¡Y vivo el canto carajo! ¡Y vivo el canto carajos! ¡Eso! Báilalo Por las mañanas cuando aboyo mis ojos Le doy gracias al cielo por su gran decreción Por las montañas, las nubes, los cifrados Por el agua la vida y los hijos que el medio Toda esperanza la he puesto en esta tierra Felices son los días de buena producción Vivo tranquilo en mi rancho campesino Ya no lo envidió el cura, la alcalde o el doctor Ya por la tarde regreso a mi cabaña Allí me esperan los flotos de mi amor Y una trigueña de suave piel canela Que hace la tierra más fuerte en mi corazón Ya por la tarde regreso a mi cabaña Allí me esperan los flotos de mi amor Y una trigueña de suave piel canela Que hace la tierra más fuerte en mi corazón Y te lo dice Sol Con este canto invito amistad a mi cabaña Ya que es el campo un pedacito de cielo Ya que es el campo un pedacito de cielo Que gran regalo que nos ha dado Dios Ya que es el campo un pedacito de cielo Que gran regalo que nos ha dado Dios Fuerte pero fuerte fuerte Ese aplauso para la representación Señoras y señores